Las autoridades cumplieron correctamente, no se enteraron del contenido de la carpeta. El culpable del que no declare está aquí a él, reclámenle porque dice que nada de comentarios que son información interna, que no se puede compartir, que espero que me entiendan. Se nos van a proporcionar copia de la carpeta y en su oportunidad vamos a comparecer ante la autoridad investigadora, haciendo las aclaraciones a mi cuestionario. Visualmente, pero faltan las copias. ¿Responderán por escrito? Claro. Se solicita el plazo, pero la autoridad lo resuelve. Hasta ahorita no lo hablan de 15 días, pero falta que la autoridad lo autorice. La autoridad está cumpliendo con su obligación. Nos están informando, tal y como el régimen nuevo del sistema penal acusatorio lo indica. Y hasta ahorita creo que ellos han cumplido, pues yo he cumplido. Este tema no es mío, no me corresponde. Eso los voceros correspondientes, sus abogados, lo tratarán. Yo creo que no hay otro comentario que hacer. Hay que esperar a lo siguiente. Entonces aquí estaría. Señor, no tengo ningún comentario que hacer. Eso les piso explicar a todos. El hecho de que su hijo haya pisado a la cárcel, señor, ¿qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? No tengo ningún comentario. ¿Considera que fue injusto el que su hijo haya pisado a la cárcel, señor? No tengo ningún comentario. Lo más gusto es porque ella se cayó otro. ¿En contra de usted y de su familia no lo considera así? No lo considera así. Muy bien tratado. Ya están cumpliendo con observar mis derechos hasta este momento y no tengo ningún otro comentario que hacer. La declaración patrimonial de su hijo, ¿sabe cuánto asciende su patrimonio? No tengo comentarios al respecto, señores. No puedo abordar otros temas. Cuidado, 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 cuidado. Ya estoy más preocupado yo por ustedes. Don Humberto, ¿estuvo ahí Ernesto Canales o quién lo estuvo notificando? No tendría mucha importancia decirlo, pero prefiero respetar a la autoridad y no hacer comentarios. Yo dije que fui bien tratado y lo he repetido muchas veces. Han cumplido ellos con su función y yo he cumplido con la mía. Cuidado, cuidado, ahora sí. ¿Incrementó su patrimonio de manera indebida, señor? No hay... Ha habido algunos cuestionamientos sobre sus propiedades, como Bolívar. ¿Su opinión le parece estar bien? No tengo que hacer comentario. Este no va a estar en efecto, me regaña el abogado, yo soy abogado. Yo hago caso. Ahí le voy. Ahí le voy a hacer una cita. Ahí le voy a hacer una cita. Ahorita voy a regresar para que me digan a ver cuándo va a hacer la cita. Todavía no le informaron cuándo va a hacer. Ahorita voy a regresar en 40 minutos, voy a regresar. ¿Y sobre el amparo, señor? Se aceleró la audiencia y está en manos del Tudor. El señor Humberto tenía un paro. ¿No tiene? No. Pues es así cuando, después de una hora, diez minutos, sale el papá del ex gobernador, Rodrigo Medina, el señor Humberto Medina Ashley, pues en la cita, acudió a la cita, que su procuraduría del estado le había anticipado, lo había marcado para este lunes a las 12.30 del día.